No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Y por fin entender tu amor Yo sé que quieres, no lo niegues, déjate llevar Sé que no es fácil aceptar que se pueda cambiar Y si me quieres ya no esperes, tienes que arriesgar Y no le temas a dañarlo, ya no hay vuelta atrás Quiero arriesgar, quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender tu amor ¿Por qué nos falló? ¿Por qué nos faltó? Nos faltará prender el fuego y encender este amor No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos No hay barrera de los recuerdos Me enamoré también solo al mirarte Y las canciones que yo te cante nadie va a cantarte No te olvides que fui yo el que te enamoró Te ilusionó Si fui yo quien lo propuso y tú quien lo aceptó Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero ser que nada que quedarme con las ganas de probarte en este amor Quiero arriesgar Quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame bien, 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 así te vuelvo a querer Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame bien, 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 así te vuelvo a querer No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Pelearte con cariños Matarte de alegría Cuando estemos los dos Y si perdemos la razón Y cometemos un error No pensemos en mañana que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero ser que nada que quedarme con las ganas de probarte en este amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!